Hay una agencia que está muy interesada en conocer un poco más de usted para ver si le dan el contrato. Ellos le enviaron una serie de preguntas a Yurley y pues Yurley se las va a decir. ¿Puedes responder? Yo lo voy a preguntar. ¿Cómo te llamas? Sandra Patricia Contreras. Comía preferida. Las pastas. Eso. ¿Cuántos años tienes? 34. Sí, está ahí. Pero, aquí las preguntas son para mí o para Miguel. Porque si las preguntas las va a responder Miguel. Para usted. Pues mamá, no para usted. Pero si las va a... Pero que usted se demora mucho en contestar. Sí. Si es que yo hablo más rápido que usted, yo contesto más rápido. Si usted las va a responder, ¿para qué me tienen aquí sentada? Pero Sandra, es que usted es más dormida. Pues déjenme hablar. Oye, ya le hemos tapado la otra. Sandra, ¿tienes pozo? No. ¿Con quién grabas, Sandra? Con nosotros. Calle la Jeta. Bueno, es que a veces aparecen en los videos. No, no, pero eso también. Los videos. Pero las preguntas son para mí. Borre eso. No tiene el pie, se puede. No, 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 continuemos. Continuemos con las preguntas. ¿Qué es lo que más le gusta bailar? Merengue. Uy, voy a para una licuadora. Una pregunta más. Y Miquel responde y me paro. Bueno. Porque ustedes están haciendo preguntas a mí y él le está respondiendo a él. ¿A usted qué le dijo? Que a mí me gusta el merengue. Si usted pone merengue ahí, pone, ah, Celia Cruz también. Ay, no, ¿sabe qué? Esa vieja la que canta la de, este... A la flor. No, 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 como la flor, como la flor, con tanto amor me dices tú. Ni siquiera sabe qué es lo que me gusta la canción. No, 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 este... Me gusta la canción. Ana Gabriel, Ana Gabriel, mamá le gusta a Ana Gabriel. O sea, que dicen, yo te esperaba. Esa. Esa no es de Ana Gabriel, Miguel. Se llama, esa es de Alejandra Guzmán. Bueno, también, por ejemplo, a ese tipo de gente le gusta a mi mamá. ¿Cuál es su bebida preferida? El agua no es. Oye, el agua no es. El café tampoco porque ya no les gusta el café. Sí, verdad, verdad. ¿Sabe qué le gusta a mi mamá? La gaseosa, la de piña. Sí. La de piña, sí, sí, la de piña. ¿Qué me van a contratar a mí? ¡Cállese, Sáenz, ustedes no me van a respetar! ¿Hace cuántos años no vivía con el papá de mi hijo? Hace como 14 años, más o menos. ¿Cuánto mide, Sandra? Uno de 56. Bien. Quiroso, uno de 54. ¿Cuántos hijos tienes? Uno, que yo sepa, ¿no? Pero si es que... ¡Sandra! ¿Qué pasa si hay? Las preguntas las está respondiendo Miguel, yo no sé. Pero es que usted no abre la boca. Yo aquí no estoy haciendo nada. ¿Cómo que no? Está haciendo acto de precisión y está respondiendo. Me está preguntando y está respondiendo él. Entonces, ¿para qué me sentó acá? Si usted, si Miguel tiene mis respuestas, yo no estoy haciendo nada aquí. Miri, Sandra. Yo no he visto que Miguel le tapó a usted la boca. Sí, yo estoy aquí hablando, ¿verdad? Entonces, ¡noches de la jeta! Responde entonces. Sí, decía Miguel, responde las preguntas de su mamá, está bien. Pero me está preguntando tú a mí y usted no me deja hablar. Responda, responda. Yelie, ¿quantinás una pregunta? Para mi mamá. ¿Cuál es tu plato preferido? Las pastas. Cállese la jeta, aunque usted no lo está preguntando. No, yo me callo, yo me callo. Pero cállese la jeta. La jeta. La boca. Si él va a responder por mí, me parla de acá. O me va a dejar responder a mí. Responda, responda. Mi nombre es Santa Patricia Contreras. Tiene 34 años de edad, nací en el 1988, le gustan las pastas y el color rojo. El hobby de ella es pelear todo el día y pegarme cada rato que puede. Los gatos, Michi y Lobe, tenemos una lora. Los residuos están llegando bastante caros. Mi mamá no lava la ropa. Me toca lavársela a todos amigos. Si no, la se ayude a lavar. Si no, la se ayude a lavar. Si no, la se ayude a lavar. Mi mamá vio con esa chanca llena de mugre. ¿Para qué eso? Huele a pepueca, huele a feo. ¿Qué se calla la jeta? ¿Qué se calla la jeta? Me estoy diciendo. Nadie le está preguntando a usted. Lo único que mi mamá hace en esta casa es pelear todo el día. Decirme a Miguel, vaya y cocine. Me toca obligarla a decirle, mamá, por favor, colabóreme en la casa a lavarme una camisa. ¿Qué se calla la jeta? La biografía mía la iba a decir yo o la iba a decir Miguel. El que fuera. El que fuera. La idea era, se puso roja Sandra. Esto fue una broma Sandra. Pero todo lo que dije es verdad, no es broma.